turcafe llega a ustedes gracias al auspicio de por eso creamos crédito ágil la única acreditación online sin tener que ir al banco crédito ágil online de la nueva banca digital banco del pacífico tu banco banco hola a todos bienvenidos a turcafe el día de hoy sí o no estoy con una de las invitadas más lindas del planeta a una persona a la que quiero muchísimo por más de que muchas personas digan otras cosas estoy con mi querida amada y adorada flaca guerrero yo creo que es el nombre turcafe hoy hay turcafe como ven estamos así deportivas con la ropa de la flaca guerrero tsx la conexión ha visto y eso yo se hago deporte no no al extremo flaca pero si hago deporte o sea pero yo me acuerdo cuando estábamos en contacto y tú era mi directora dime pero yo te inspiraba porque tú salía a correr de 10 de 5 km no ahora estoy entrenando con erika segale que me saca ahí todo funcional pero tengo que empezar a correr si a ti hizo hasta 48 minutos de 10 kilómetros me acuerdo es que cuando yo quiero puedo estoy entrevistando yo qué tal oye flaca primero que de los últimos seis o siete viajes que has hecho no nos hemos podido haber hemos estado cruzadas pero nos mantenemos en contacto sabemos de nuestras vidas siempre tú sabes que que para mí para mi carrera ha sido muy muy importante la flaca guerrero porque considero que hemos crecido juntas a mí que sigo en la televisión que 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 definitivamente es algo que me apasiona y amo la flaca guerrero marcó una etapa profesional en mi vida muy importante empezamos juntos de verdad tú me pusiste en contacto a mí porque me salvaste la vida del noticiero no no te iban a votar acuérdate no me iban a votar bestia como así no es bestia la vida no no me dijiste que me que te querían saltar yo me tenía gente en la mañana gente en la noche en la televisión los domingos obviamente quién me crea la flaca guerrero dando noticias nadie no tenía vida entonces yo le digo catrita sácame porque no tengo vida nadie me quería votar yo me quería salir y tú me salvaste la vida donde si no me creían en el noticiero de los domingos es que yo veía la flaca así de lunes a viernes toda este en mi gente en el contacto también porque de repente los domingos sería así bueno el día de hoy dice la flaca no 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 hicimos cosas chéveres en contacto muy chéveres no por nada pero si en contacto cuando estábamos nosotros y lo dije hoy en dos entrevistas en el contacto y lo dije tú tienes que bajar de pico en algunos programas que conteste que todas mis directores teníamos de ese equipo hasta 18 puntos de rating llegamos a tener en la mañana estamos locos voy a responder eso como me respondió el abogado jaime nevoto hace algún tiempo hay cosas que se responden con silencio ok pero si era un programa yo lo digo yo no me calló si era un programa éramos un equipazo éramos un equipazo oye flequita y extrañas la televisión no nada cero no le extraño y no porque me he hecho nada malo no 16 años de mi vida y soy súper agradecida pero después del accidente yo la verdad que quiero hacer cosas que hay un flaca antes y un flaca después del accidente yo quería hacer cosas que realmente me llenen y me apasionen he sido deportista antes que presentadora y te voy a decir algo de pronto no te va a gustar lo que te voy a decir porque cuando estaba el señor era mi directora yo era como que tenía hormigas en todo el cuerpo y quería entrenar todo el día y un día esta mujer me dice eres presentadora o eres deportista que mismo entonces eso se me quedó aquí dije yo soy deportista y esto es lo que quiero hacer y por qué no me va a gustar al contrario me pusiste bravísima porque estaba desesperada porque me mandaste a hacer un reportaje y yo me quería ir a hacer bicicleta entonces te dije no tengo que hacer ciclismo pero la responsabilidad se cumple si en ese momento eras presentadora tenías que ir a hacer el reportaje cuando eras deportista te fuiste a correr pero sabes que flaca mi novio dice una frase chico dice una frase que es súper 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 chévere y es que todos tenemos dos vidas y la segunda vida empieza cuando te das cuenta que solamente tienes una correcta y yo creo que cuando tú tuviste el accidente te diste cuenta que tenías sólo una vida y empezaste a hacer lo que realmente te apasiona porque y te diste cuenta que podías vivir con lo que realmente te apasiona más allá de que encontraste a un hombre maravilloso como Dani y te acuerdas que casi no me quiero casar estábamos engalados por los días estaba contigo esa vaina fue lo máximo casi le digo que no este pobre hombre no sabes lo que fue es que tú estabas conmigo no te acuerdas que viajamos juntas no 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 esa es otra historia esa es otra historia no fue lo máximo la flaca está aparte que todo había pasado era tan lindo Dani tan romántico si no sabía hacer el gringo estaba todo así y de repente tú después de que te pidió la mano entraste en shock entré en shock en pánico se puso llorar pasé un divorcio pasé un accidente me dio como pánico dije Dios mío que hago me voy a volver a casar y aparte se ve que este hombre se tenía que ir y esta mujer me dice pero flaca piensa lo que la vio y yo oye es la mejor decisión de mi vida Catrina de mi vida ese hombre me lo mandó Dios no hay de otra pero bueno para no cambiar el tema si hay un antes y un después y después del accidente yo dije voy a hacer lo que me apasiona no necesito tanta plata para ser feliz y ahora vivo feliz te lo juro tengo una vida con propósito yo siento que estoy motivando mucha gente por mis redes sociales me encanta hacer deporte lo vivo y estoy feliz no a mí no trabajo en televisión de nuevo ni de chiste ojalá que ni de chiste pero si te lo proponen no lo aceptarías en ninguna parte del mundo me han propuesto Catrina mil veces desde que salí en cuatro años a ser presentadora de mil yun programas si aceptaría una cosa si el programa es de una semana cada mes podría aceptarlo pero no podría trabajar todos los días y un segmento deportivo en algún lugar en alguna parte algún canal de youtube nunca has pensado me han dicho mil veces para canales de youtube para hacer programas de todo una peli si es verdad ya no quiero aparte que ni te maquillas ahorita ya no ahorita me siento como un payaso y no tengo que hacer nada y me maquillaron en la mañana y no me he vuelto a desmaquillar ya no quiero vamos a hablar un poco de lo que ha pasado últimamente las redes sociales también han estado un poco triste con el tema de Nilos así que vámonos a un corte comercial y regresamos a esto hay segundos que te cambian la vida minutos que duran para siempre días que se van sin darnos cuenta años que vuelan y meses que parecen eternos en el mejor lugar entendemos el valor de tu tiempo por eso creamos crédito ágil la única acreditación online sin tener que ir al banco crédito ágil online de la nueva banca digital banco del pacífico tu banco banco sabías que desde los 25 años tu cuerpo empieza a perder colágeno llegó al ecuador el mejor colágeno colageína de nature's garden 100% con colágeno hidrolisado ya saben colageína de nature's garden flaquita este como como estás llevando el tema de Nilos porque sé que es muy importante para ti oye es mi hijo yo lo parí yo amo a Nilos tú lo conociste a Nilos cuando eras jovencito cuando no tenía la barba blanca hasta en tu casa tú este si Nilos tiene cáncer la verdad ahora lo puedo decir con mucho más tranquilidad antes me costaba y para Dani mucho más porque su hijo Dani tiene con el perro 10 años conmigo 7 entonces comprenderás que es su todo ese perro tiene cáncer al hueso y le vamos a amputar la pierna es eso se nos muere él es un luchador está súper de ánimo súper bien pero tiene mucho dolor entonces está tomando 7 tramadolas al día toma ni sé cuántos antiinflamatorios o sea vive drogado Dani me llamó a decirme tenemos que hacerlo ya o el cáncer puede subir entonces habló con el doctor y el doctor se lo podía mañana y yo estaba aquí cuando me avisó así que yo me regreso en dos días que no lo puedo dejar este hombre con el perro enfermo tiene que dormir una noche en la clínica y si es duro sobre todo para él porque pinche es mío el chuelito es mío pero Nilos es su compañero ese man se despierta y abraza al perro y después a mí se muere por el perro él da la vida oye flequita y aunque te parezca y no te gusta hablar del tema porque sé que estás harta y de hecho te entiendo porque vivimos en una sociedad en donde muchas personas no entienden que hay mujeres que no quieren ser mamás tú siempre lo supiste yo toda la vida toda la vida siempre te lo dije además y yo la verdad y voy a ser sincera a veces por la presión social yo sin muchos años era así el próximo año respondía lo que la gente quería escuchar respondía lo que la gente quería escuchar pero en el fondo en mi corazón sí no quería ser mamá y la verdad no soy estéril no es que tengo problemas le prendo la vela cuando me viene la regla ese es mi asunto simplemente no tengo ese espíritu materno o sea y me parece divino que las mujeres lo tengan y chévere y voy a ser la tía ideal porque sí me gustan las niñas para un ratito yo quiero otra bicicleta quiero otro perro pero no no lo tengo y si algún día me nace créeme que voy a adoptar porque hay demasiados niños que necesitan un hogar pero de aquí yo creo que salga nada y Dani Dani también Dani al principio quería pero él mismo está con la misma pereza que yo o sea yo acabo de cumplir 40 años y mi marido tiene 45 y él viaja por su trabajo un montón él es diplomático trabaja para el departamento de estado y todo el tiempo está viajando a veces viaja más que yo y el otro día me dice imagínate con un hijo me pegó un tiro o sea él está más preocupado que tome la pastilla que yo te juro no esto es una decisión de los dos y nos respetamos y estamos tenemos un matrimonio muy lindo la verdad es que eso es lo que pasa a veces en en estos creo que es parte también de la sociedad latinoamericana en donde es como una necesidad y un más que la mujer tenga que tener un hijo pero si me han dicho nunca vas a ser feliz si no eres mamá no vas a mentir ni menos mujer ni nada o sea eso no tiene nada que ver no tiene nada que ver aparte que para mí primero eres mujer y luego eres todo lo demás yo primero soy mujer y luego soy mamá a mí me da risa cuando éramos compañeras de trabajo me decía entonces en verdad no quiero no sé si quiero pero si yo sabía te conozco como si estuviese parido literal de esta manera era mi mamá en contacto en fin next todavía conservas muchos amigos aquí si tengo muchos amigos aquí pero ya no vengo tanto porque mi vida está en Estados Unidos entonces pero si tengo mi grupo de amigos mi grupo mi grupo fonquete Erika Jennifer Gabriel Espotorno sigue siendo mi ñaña Toto Joshua Pablo o sea son mis amigos son mis amigos desde hace muchos años y hasta el día de hoy nos seguimos bien y hay gente que te ha decepcionado gente que me ha decepcionado pero yo vengo rápido yo no tengo yo no tengo malestar con nadie la verdad si te quisieron crear conflicto con algunas personas hasta contigo no después te lo estoy preguntando pero cuando hay amistad de verdad y cuando estás con gente honesta y sincera las cosas se hablan ¿me entiendes? no si tú me preguntas por un nombre de alguien si tengo problemas no si me han creado conflicto Úrsula, Michela todo o sea con todo el mundo y yo con todo el mundo al día de hoy me llevo bien mira hasta un día me hicieron no que me hicieron sí hubo medio rosa hasta con Dayana Páez ¿te acuerdas hace años? ¡Uy! pero hace años Dayana me invitó a su matrimonio o sea nos llevamos bien somos gente madura no tenemos no hay pito mi vida no hay pito en donde realmente estamos prácticamente viviendo en la televisión del chisme ya en el quién está con quién qué pieza de qué qué tal cosa y donde se tienen que crear conflictos porque si no existen los conflictos entonces el programa no funciona tú que estás mirando ahorita como diciendo los duro de lejos porque así es lo que es ¿qué percepción o qué qué te merece todo ese tema? no me lo respondas menos un cordial y como todos los domingos quiero agradecer al Banco del Pacífico por siempre estar donde quiera que voy y a propósito ya saben todos los beneficios del crédito ágil es muy sencillo tienen la solicitud y la aprobación online sin necesidad de ir al banco acreditación online no requiere garantía solo aceptación electrónica hasta 24 meses plazo y el financiamiento de hasta 5 mil dólares ya saben porque en el Banco del Pacífico siempre están en el mejor lugar ¿qué opinión te merece hoy la televisión nacional? la verdad me da vergüenza me da un poco de vergüenza ver lo que se han convertido ahora los programas de todo tipo porque ahora ya no hay programa de la mañana ahora hay programa de parándula de la mañana y nosotros en nuestra época no necesitábamos hacer esa parándula dañina para tener contenido o para tener rating porque si la televisión es rating es verdad pero no hacía falta pero no hacía falta eso nosotros tratábamos de enseñar y teníamos un equipo aparte que tú conseguiste un equipo de trabajo muy chévere y si había parándula había diversión pero también había contenido y la parándula que hacíamos nosotros también tenía contenido pero me dijeron que te van a llamar ahorita para que vayas de nuevo a presentar te van a contratar no yo no regreso a televisión ni de chistes no me da vergüenza prender la televisión y ver que lo que hoy por hoy es noticia es si se divorció si no se divorció si se puso chichis si no se puso chichis este porque no hablan de esta chica que acaba de quedar segunda en el campeonato mundial de marcha nosotros hacíamos reportajes maravillosos te acuerdas eran increíbles y que pasaba tenían rating tenían contenido y los programas de parándula te gustan hoy por hoy no si yo hice parándula toda mi vida que era el segmento este yo hice parándula por más de 10 años tú comparas la parándula que hacíamos antes con lo de ahora no puedo tiene nada que ver a rojo chupete o sea lo que pasa es que se confunde mucho la televisión si es rating también es contenido se confunde el tema de que para generar rating tienes que tener chisme y tal cosa cuando realmente se puede hacer rating con contenido lo que pasa es que cuesta lo que pasa es que tienes que trabajarlo más lo que pasa lo que pasa es que es más difícil eso es el rollo por eso que yo sí creo que ese tipo de cosas sí somos responsables los productores y somos responsables los directores porque si nos ponemos los presentadores que aceptan hacer eso también si nos ponemos a ser facilistas a ser rating es fácil es fácil o sea y hay personajes internacionales que se han hecho millonarios sin necesariamente ser farándulas sino por ejemplo Laura Voz ¿ya? con programas que denigran porque eso es lo que es yo sí creo que no solo los productores sino también los presentadores y si hay algo que yo valoro y respeto de mi compañero Díaz Potorno por ejemplo es en el momento que él no se sintió contento en el contacto él dijo yo voy a hacer lo que a mí me hace feliz la televisión es cambiante es cíclica siempre lo he dicho y todos que pena que el ciclo de nosotros terminó porque ahora a mí no me gusta y todos absolutamente todos hemos dado vueltas y alguna vez hemos hecho cosas que no hemos querido pero pucha o sea seamos hay que ser honestos con nuestras con lo que pensamos o sea yo a veces digo pucha ojalá nunca me toque hacer algo que realmente no quiera hacer por necesidad porque tampoco nunca se sabe y no hay que escupir para arriba y respeto a todo el mundo que lo hace simplemente no estoy de acuerdo y no comparto en este canal y en todos los canales porque no en todos los canales pasa no estamos señalando aquí en ese canal también entonces es una cuestión de libertad de expresión como se dice yo realmente decidí hacer lo que me hace lo que me hace feliz y en su momento ya la televisión no me hace feliz yo lo único que estaba pensando era en la bicicleta y es la verdad oye ¿cuándo es tu próxima carrera? mi próxima carrera es el Ironman de Manta voy a regresar espero que me vaya bien voy a ser estoy invitada también al Ironman de Costa Rica que no estoy muy segura porque hay dos semanas de diferencia con el de Manta y ahí tengo el mundial en Sudáfrica ¿qué tal? ¿cuándo es el mundial? ese es en septiembre estoy también invitada a las que yo tengo oye pero escúchame tienes expectativa en el mundial porque yo siempre yo creo yo a veces pienso que la flaca va a ganar no, no, no los mundiales no vas a divertirte porque complica con las mejores del mundo y la verdad es que es muy complicado pero también es complicado clasificar un mundial sí, sí, sí yo he clasificado todos mis mundiales en podium la verdad es que sí pero ya en un mundial estás hablando con gente hardcore es otro nivel yo voy a los mundiales a disfrutar ya al estar ahí para mí es un privilegio porque estoy con las mejores del mundo ya con eso me siento bendecida ¿te acuerdas cuando éramos compañeras que me moría por clasificar y no podía? lloraba la flaca sí, no podía porque no tenía tiempo para entender no saben el drama me sacaba la madre no saben el drama de esta mujer lo que era a veces te quería golpear trabajaba mucho es vaga además de verdad te lo juro que trabajaba mucho dice sí, me sacaba la madre pero por eso el programa era bueno si no te hubiera sacado si no te hubiera sacado a la madre ¿ya? o sea hubieras renunciado y Diego Espotorno también se hubiese ido antes que malísimo era una bruja pero la mejor directora que ha tenido bruja y a mucha honra que ha tenido en contacto me digan lo que sea pero has sido la mejor directora que yo he tenido no te estoy lambrando porque no tienes que tú has tenido que tú has tenido hablemos de así como tú has sido una de las mejores presentadoras con las que yo he trabajado muchas gracias hay algo que tú tienes que yo creo que hay mucha gente que ha querido imitar y que nadie ha logrado que es ser real porque sabes lo que pasa que estamos viviendo en un mundo donde las redes sociales es un mundo de apariencias todo el mundo quiere aparentar que es feliz que es unida todo el mundo aparenta que está enamorada aparenta que tiene la familia perfecta aparenta que ama todo lo que hace y yo creo que lo que tú siempre has proyectado es una realidad o sea estabas bien aquí y estabas bien atrás o estabas mal en la red o estabas mal atrás y esa 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 franqueza tuya no no se ha vuelto a ver tal vez Úrsula sí muchas gracias tal vez Úrsula yo no creo ¿Por qué no lo tiene? de otros canales no sé no sé quién la verdad porque todas las demás lo digo en la cara trabajo con la mayoría la verdad y con todas de trabajo pero ¿sabes quién también proyecta lo que siente? Erika Vélez Erika es ella sí Erika es ella por eso es que la amo si Erika es diva o lo que sea como la ves pero como ella no es presentadora sino más actriz pero es ella y es actriz pero ahorita realmente todo es un mundo de apariencias entonces eso es lo que a ti te hace diferente muchas gracias no me gusta decirlo ni nada pero yo no pienso mucho en lo que no pienso mucho en que tengo una cámara simplemente lo digo me acuerdo clarísimo en algunas cosas hasta el día de hoy si me equivoco me equivoco no es parte de la vida nadie es perfecto porque la belleza perfecta no existe oye flaquita linda y este bueno entonces Sudáfrica te vas al mundial y de ahí probablemente a China porque tengo un contrato no un contrato tengo una invitación para ir a todas las carreras de China por promoción pero un poquito lejos este así que probablemente también vaya a China muy gratis ñañita claro es carísimo tienes muchas amigas afuera te ha costado vivir fuera me ha costado que me saquen de Dallas me acostumbré tanto a Dallas Katrina estaba feliz y tengo que acostumbrarme ahora al trabajo de mi marido que cada dos tres años hay que moverse pero eso ya lo sabías sí pero me gustó tanto Dallas que la verdad es que entré en depresión cuando me moví a Washington DC porque no me gusta el frío me mudé en invierno y fue un invierno de seis meses en el que no podía entrenar afuera y vivía encerrada que aclaraba recién a las 10 de la mañana y se oscurecía a las 5 de la tarde y eran menos 10 menos 16 o sea que sale dos minutos y pude perder los dedos horrible no me gustó ahora me está gustando Washington porque ya cambió es una ciudad muy cultural es una ciudad donde los buses son gratis es linda es linda pero no tengo tantas amigas como en Dallas así que me está costando un poco la verdad Washington pero ¿cuántas veces vienes al Ecuador al año? el año pasado vino un montón por la ropa este año no he venido tanto la última vez que vine fue en diciembre para grabar un comercial de un tratamiento de pelo pero ahora por la ropa voy a tratar de venir por lo menos pasando un mes ¿y qué tal te está yendo con la ropa? súper bien gracias a Dios ¿dónde la venden? para que todo el mundo la vendemos en todos lados la verdad estamos en Río Store Megamaxi el gran aquí estamos en el Coral en Cuenca estamos también en el recreo en un local de TSX la verdad es que nos está yendo bien y sobre todo porque la gente sabe que yo soy deportista de verdad yo no hago esto por verme bonita no hago esto porque quiero tener cuadritos yo hago esto porque me gusta ganar carreras porque me gusta hacer deporte porque es tu vida porque te apasiona entonces la gente sabe que esto es verdad esto no es de mentira no es porque quiero solo vender es porque realmente me gusta y me apasiona para terminar la entrevista te voy a decir una palabra y tú me dices lo que como Flaque Miércoles ajá 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 te lo robé te lo robé te lo robé escúchame a ver empecemos gente gente alegría Tania Tinoco ay amiga televistazo televistazo parte de mi vida ecuavisa mi casa en contacto ay pasión Úrsula ñaña nilos mi hijo pinche mi entenado Dani mi todo mi todo ecuador mi casa televisión este televisión fue parte de mi vida pero el pasado diría yo atletismo voy a repetirlo pero es pasión pasión y yo quiero ser una vieja de 100 años y cruzar la meta así sea caminando pero yo no voy a dar al atletismo así sé que hacerlo vencilla de ruedas pero el deporte hasta que me muera y la belleza hasta la belleza cansa me valen conmigo si me veo guapa bella flaca no has entrado al quirófano las tetas para sacarte o ponértela todavía no me las saco porque me da miedo volver pero tengo 10 años con esto flaca me encantó verte a mí también espero que nos veamos más catrina como los viejos tiempos por favor como antes es que no sabes éramos hermanas yo dormí en esta casa es verdad si esta casa hablara si esta casa hablara dios mío y la otra también la de tu ex marido esta misma ay dios mío me encantó verte detenerte y verte tan bien quiero verte con TCEX más ahorita mismo le regalé y no a posteos dadas una bruja no le dije no es que cuando hago deporte me siento muy fea en la mañana y te hago vergüenza salir si es verdad y después Kevin no puedo decir la palabra se mienta el maquillote si ahorita voy a tomarme todas las fotos de vieja y por haber y tu también estás hermosa de verdad que si muy linda yo estoy muy contenta tienes que ir donde Rafael aunque yo voy donde Andreita porque ya cumplí 40 años ya me tendría que poner aquí en la frente no si ya está muy bien no parezco 40 se me van devolando los pelados de 22 y yo fuera te casaba cierto se te van devolando uy no sabes cuando ves las carreras peladitos de 22 23 años yo estoy bien casada amo a mi marido la verdad es que Dani me gusta físicamente lo admiro como hombre y bueno no les digo lo demás porque si no estamos a sudar aparte que tenemos que censurar oye Flaca te quiero mucho yo también de verdad que si anda a visitarme a Washington ve ahorita hace poco estuve y no estabas por si acaso gracias por todo te quiero mucho también te quiero y todos los éxitos del mundo la próxima vez hacemos un turca café con Úrsula aquí si o no las tres nos vemos la próxima semana chao turca fit no puedes más con los terribles dolores en el cuerpo que no te dejan trabajar rugas están acabando con tu día a día no quieres salir ni ver a tus amigas el consumo de colágeno como suplemento tiene una gran importancia en el organismo porque retarda el envejecimiento de las células disminuyendo las arrugas actuando directamente en la hidratación de la piel luce 10 años más joven cuidando tu salud con colageína encuéntrala en nuestros puntos organizados en todo el país un producto de Nature's Garden